Mi ñañito, que el shampoo para mi ñañito, que la cuna para mi ñañito, y eso no es nada. Si vieran el hospital donde nació, ¡ay, gigante! Todo lo mejor para mi ñañito. Matías y miles de usuarios son atendidos en el nuevo hospital municipal. 26 camas nuevas para atención, área de neonatología, 6 nuevos consultorios médicos, tecnología de punta y más. Vía a Patamarca, una obra construida por Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca. Obras son amores. Fin de publicidad en la W. El periodismo de la W. Lo construimos con el poder de la palabra en la hora clave. Son las 12 con 32, amigos oyentes. Ustedes están conectados a través de la frecuencia 90.1 FM de la W. Con el espacio de la hora clave. Vamos a abrir nosotros la transmisión en vivo en este momento a través de las redes sociales de la radio. Le invitamos a que usted también se conecte por este medio. Somos W Radio Ecuador. La razón es que en estudios, y quienes están ya conectados, la estarán observando, nos acompaña la directora Caterine Spinn, quien es la que maneja, la que está promocionando un certamen denominado Miss Earth Ecuador. Es uno de los grandes eventos que se estarán llevando, si no decimos el más grande, al menos de esta categoría, en Cuenca este día sábado 29. Muy buenos días, Caterine. Gracias por acompañarnos en el espacio de noticias de la hora clave. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para informarles todo lo referente al certamen de belleza que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cuenca este sábado. Usted me había comentado que este evento, desde luego, y todo lo que esto conlleva, va a ser uno de los más grandes que Cuenca pueda tener la posibilidad de ser espectador directo. ¿Por qué escogieron Cuenca? Bueno, estoy viviendo actualmente acá en la ciudad y desde que empecé a ver, primeramente, pues a interactuar con las personas, me di cuenta mucho de la cultura que tienen hacia el cuidado del medio ambiente. Nosotros justamente promovemos eso, que es... De ahí el nombre. El respeto, exacto, de ahí el nombre, el Miss Earth. Nosotros promovemos el cuidado a nuestro planeta Tierra. Entonces, vi que mucha gente tiene muchísimo interés acá en la ciudad, además del potencial turístico que tiene, como tal, ahora ganaron el premio del World Travel Awards acá en la ciudad de Cuenca como mejor destino. Entonces, dije, el lugar idóneo es este, muchísima gente escoge retirarse acá, viene gente internacional y además las áreas verdes, hay muchísimo que ver de la ciudad. Entonces, además que considero que es una de las más bellas de todo el Ecuador. Entonces, dije, bueno, es el lugar perfecto para que las chicas vengan a pasar una experiencia inolvidable y obviamente, pues, trabajar en el tema ambiental conjuntamente con ellas y las autoridades que se han ido sumando. Las candidatas que están participando en este certamen, ¿de dónde son? Son únicamente ecuatorianas, son fuera del país, solamente ecuatorianas. Participa, tuvieron ustedes, me imagino, una preselección. ¿Cómo llegaron al número determinado que tendremos el gusto de conocer el día sábado? Claro, hemos venido seleccionando a representantes de todo el país a través de direcciones provinciales, donde yo tengo un director provincial que ha organizado un evento en su provincia. De ahí sale la representante. Además de esto, hemos hecho castings en Guayaquil, en Quito y en la ciudad de Cuenca. Entonces, con todo esto, hemos seleccionado a las 12 participantes que tenemos este sábado, representantes de varias provincias y, obviamente, cada una luchando por ser la próxima Miss Earth Ecuador, que va a viajar a Filipinas a representarnos como un país entero. Fabuloso. A propósito de este evento, el día sábado 29 del presente mes de septiembre, ¿cómo puede hacer la gente para acudir? ¿Dónde va a realizarse? ¿Qué hora? ¿Y cómo tienen que adquirir entradas? ¿O llegan ese día, simplemente ingresan? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, a las personas que deseen asistir al evento de esta magnitud que tenemos, es un show, es un espectáculo que podrán presenciar con candidatas, con un elenco de baile maravilloso. Bueno, ellos pueden acercarse a mi boletería en Mall del Río, adquirir sus entradas, o también Doña Menestra en la Avenida del Estadio, donde estamos actualmente vendiendo. También pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, que están como Miss Earth Ecuador Oficial, 2018 en Instagram y en Facebook. Entonces, nos pueden hacer llegar la información y nosotros, gustosos, vamos a proporcionarle la información que ellos necesiten. Y, obviamente, invitada a toda la ciudadanía de Cuenca y de los lugares, de los cantones aladaños, para que se den cita a esta noche espectacular, que vamos a brindar un show de primera, junto con las candidatas oficiales y todo nuestro team oficial. Caterine, conocemos, según agenda de nuestro coordinador, que este día viernes a las 15 horas, no sé si me corrige, Claudio, 15 horas, 15 horas con 30 minutos, están invitadas también las candidatas, así que la invitación es para que usted esté pendiente de la programación de la W y a través del espacio en nuestras redes sociales, pueda conocer a esas chicas que, sin duda, sacarán más de una sonrisa y pondrán por ahí colorados a más de uno. Más que seguro. Gracias, Caterine, por la oportunidad de conocer de este evento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, nos vemos el día viernes a las 3 de la tarde con todas las candidatas oficiales acá. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, ustedes estuvieron escuchando a Caterine Spín, quien...